Además de la competencia mediante el torneo de tejo, los organizadores cumplen con la finalidad de integrar a cada uno de los deportistas de los diferentes municipios. Félix María Rojas nos presenta el balance del certamen del pasado fin de semana. Es lamentable decir lo que estamos tratando es con las uñas. El índere en Ocaña ha desaparecido. Ahorita declaramos un minuto de silencio y que paz descanse el índere en Ocaña. Lo mismo en el norte, porque no miran al deporte autóctono único de propiedad nacional como es el tejo, que es declarado un patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Entonces, eso sí, con las uñas es, pero hemos logrado pintar el escenario, colocarlo nuevamente acorde para una competencia de este nivel. Yo creo que se merece de que ahorita en esta campaña electoral, quien vaya a ser el alcalde de Ocaña, quien vayan a ser los concejales, que miren este escenario que es de Ocaña para Ocaña. Entonces, hemos invitado a todas las instancias a que participen, a que conozcan el tejo y nos colaboren en lo máximo. Que esto es un deporte igual a cualquier deporte. Félix María Rojas asimismo manifestó que no se presentaron más equipos, porque simultáneamente se jugaba en Turmequé, un evento del índole nacional.